Esta transición, al contrario que las anteriores, es una transición que va a requerir muchos recursos. En la medida en que se va a acelerar, se necesita acelerar para reducir el vector del clima, no solamente el de la seguridad y de los costos, el trinomio, claramente va a requerir mucha financiación. Y es ahí donde jugamos los bancos un rol clave, el rol de financiadores del proceso. Es verdad que no estamos solos en esta carrera. Aquí los gobiernos y también las empresas tienen que remar en la misma dirección y con el mismo impulso, con el mismo impacto, si no, no llegaremos donde queremos llegar. Es verdad que desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, esta transición la tenemos que hacer nosotros también. Nosotros como banco también tenemos que transitar hacia un modelo más sostenible. Y eso desde CaixaBank lo hemos hecho desde dos vectores. Es el vector de la transversalidad, es decir, cómo incorporamos a todas las unidades el banco y con la flexibilidad que obliga a estar conduciendo por una carretera en construcción que no sabemos exactamente dónde nos va a llevar, pero por la que tenemos que ir circulando de una manera acelerada también. Podríamos empezar diciendo que desde el plan estratégico en sí mismo, donde claramente queremos ser un referente en sostenibilidad y dentro de la sostenibilidad está la parte social, podríamos hablar también del plan director de sostenibilidad, que uno de las tres grandes piezas está relacionada con el mantener el liderazgo social de CaixaBank, o podríamos hablar del propósito, que es estar cerca de la sociedad en aquello que es verdaderamente importante. Es verdad que podemos hablar de todo eso, pero es que el tema social nos trasciende a los equipos de CaixaBank, porque esto viene de muy atrás, ya desde el 1904 cuando se creó la caja de pensiones para la vejez, ya esa finalidad social, ese fin social ya estaba inoculado. Digamos, el centro de esta torre y de la Torre de Barcelona está interiorizado el concepto social. Para que os hagáis una idea, dentro de los principios de CaixaBank, los principios de CaixaBank hablan de contribuir al bienestar financiero de nuestros clientes y al progreso social o los valores, dentro de los valores, el compromiso social es uno de los valores de CaixaBank. Por tanto, esto está dentro de nuestro propio ADN, el ADN social de CaixaBank. En el mes de mayo, que ha sido el mes del voluntariado en CaixaBank, nos hemos aproximado a casi 120.000 personas que se han beneficiado de la ayuda y la colaboración. Y eso, pues es implicación, pero también es orgullo de pertenencia de una organización que se permite, se puede permitir acciones de este tipo. Casi 1.000 asociaciones que se benefician de ello y casi 2.000 programas en lo que ha sido ese mes de mayo de 2023. Y yo creo que soy muy optimista porque estamos viendo proyectos de innovación, proyectos relacionados con la captura de CO2, con el almacenamiento energético o de nuevas energías que, bueno, claramente nos hacen ser, dentro del realismo, ciertamente optimistas. Ser humano en la historia ha conseguido salvar muchos desafíos y estoy convencido que este desafío, el desafío climático, también lo va a hacer. No entra en mi cabeza la palabra fracaso, no podríamos dejarle a las siguientes generaciones algo que nosotros no nos hemos encontrado.